¡Hola! Soy Mary, bienvenidos a Cocina para Todos Hoy de nuevo vamos a hacer una receta de la serie japonesa Shokugeki no Soma También conocida como Food Wars Y si no la conocéis, es una serie en la que aspirantes a cocineros hacen batallas culinarias Y yo en este caso he decidido retar a un aspirante muy digno ¡Adelante pirata! Así que ¿Quieres retar al cocinero más temido de los 7 mares a preparar una receta de Shokugeki no Soma, eh? ¡Hecho! Porque en mi canal, La Cocina del Pirata, hemos preparado el Shubi de Karage que preparo en el capítulo 18 de Shokugeki no Soma Esta deliciosa receta japonesa cuenta con un pollo marinado y con unos crepes totalmente esponjosos que están... Y creedme que os van a gustar más que la receta de Mary Pero, querida Mary, un reto es un reto Y quien pierda tiene que replicar la receta de su contrincante en su canal Y por supuesto, reconocer su derrota ¿Trato o plomo? Otra vez se ha vuelto a quedar encasquillado ¡Nos vemos en las cocinas! ¡Caguna! Mmm... Trato hecho pirata Al final de este vídeo os voy a dejar una encuesta en la que tenéis que decidir qué receta ha sido la ganadora Pero estoy segura de que va a ser la mía Ya que voy a preparar unos deliciosos huevos benedith que Erina Nakiri prepara durante el campamento de entrenamiento ¡Mira qué espectáculo visual! ¡Madre mía! Los huevos benedith son muy famosos en América del Norte Y se suelen preparar para desayunar Aunque cuando los probéis os va a dar igual la hora del día que sea Y para hacerlo necesitamos 4 preparaciones Unos muffins ingleses, bacon frito, huevos escalfados y salsa landesa Así que vamos a empezar haciendo los muffins ingleses con los siguientes ingredientes Un poco menos de 2 tazas o 250 g de harina de trigo 110 ml de leche templada 1 huevo 1 cucharada o 12 g de mantequilla 1 1⁄2 cucharadita o 2 g de levadura seca Aunque también podéis usar 6 g de levadura fresca 1 cucharada o 12 g de azúcar Y 1 cucharadita o 5 g de sal Lo primero que voy a hacer es añadir al vaso donde está la leche, la levadura y el azúcar Y los dejaré reposar durante 5 minutos Seguido se ponen todos los ingredientes en un recipiente y se mezclan A continuación se pone un poco de harina en la encimera Y pasaré a amasar la mezcla durante unos 5 minutos Una vez lista he hecho una bolita con ella Y la dejaré reposar en un lugar cálido durante 1 hora cubierta con un fil Aunque también podéis usar un paño Pasado este tiempo la he puesto sobre un papel para hornear Y la estiraré un poco hasta que tenga un grosor de 2 cm Ahora con ayuda de un vaso engrasado se corta la masa Se retira la masa sobrante Se le da forma de bolita Y se vuelve a cortar En total han salido 7 unidades y las dejaré reposar durante media hora cubiertas con un film Después he cortado el papel y ya voy a pasar a hacer los muffins Los haré en esta sartén que ya está caliente a fuego medio bajo cubiertos con una tapadera Pasados unos 8 minutos o cuando estén doraditos por abajo se les da la vuelta Y dejaré que se hagan también por el otro lado durante otros 8 minutos Una vez listos se sacan Y haré lo mismo con el resto Ya están todos listos Y mientras se enfrian voy a continuar con la receta preparando una salsa holandesa Para hacerla he puesto en un vaso batidor 2 yemas y le añadiré Un cuarto de cucharadita de sal Media cucharada de zumo de limón Una pizca de pimienta Y se mezclan con ayuda de una batidora A continuación seguiré batiendo mientras le voy añadiendo 80 g de mantequilla derretida Que tiene que estar un poco templada Y después de unos minutos así es como queda la salsa holandesa Ahora es el turno del bacon frito Bacon frito, bacon, bacon frito Cojo el bacon hilo frío un poquito Para hacerlo pondré varias lonchas de bacon en esta sartén que ya está caliente a fuego medio alto Una vez que estén hechas por una cara se les da la vuelta Y cuando estén listas se sacan a un plato Y ya tan solo queda por hacer los huevos escalfados Para hacerlos he preparado estos recipientes cubiertos con un film Y a cada uno le untaré un poco de aceite para que el huevo no se pegue Seguido se añade el huevo junto a una pizca de sal Y se cierra el film atándole un hilo de cocina para que no entre agua al cocerlo He hecho lo mismo con todos y pasaré a cocerlos en esta olla con abundante agua que ya está caliente Y con la placa a fuego medio Después de unos 4 minutos los huevos escalfados ya están listos Y cortaré la cocción pasándolos a un recipiente con agua fría Cuando se hayan templado se les quita el film con cuidado de no romperlos He hecho lo mismo con los 4 Y ya voy a pasar a montar los huevos Benedict He cortado 2 muffins por la mitad y los tostaré un poco en esta sartén a fuego medio alto Seguido se le pone una loncha de bacon Un huevo Una cuchara de salsa holandesa Y por último una pizca de pimienta molida Mirad que huevo Benedict más precioso por favor Con la salsa holandesa cayendo El bacon con una pinta de estar súper crujiente Pero aún hay más porque lo mejor está en el interior Mirad como cae la yema de huevo Es que no me puedo resistir más Os prometo que me he enamorado de esta receta Entre el sabor que le da el bacon y la salsa holandesa Y para mí lo mejor Que es esa yema líquida que da una jugosidad y un sabor increíble a esta receta de verdad Que me he enamorado Tenéis que prepararla porque es que está... No es porque la haya hecho yo y me haya salido riquísima Pero es que está de 10 Piratilla, yo creo que aquí no tienes nada que hacer Esta receta está tan deliciosa que seguro que va a salir ganadora Y si vosotros también lo pensáis por aquí os voy a dejar la encuesta Y tenéis que votar la mía, ¿eh? Y nada, si os ha gustado dadle a me gusta Suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho Y por aquí os voy a dejar tanto la receta de mi rival piratilla Como la otra receta de Shokugeki no Soma que hicimos la tortilla souffle Un besito y hasta la próxima receta ¡Adiós!